bueno vamos a jugar el modo carrera pero me encanta el mario acá está muy chulo aunque son todos iguales y muy bonito muy precioso dice la región inicial de terminar este juego va de conseguir parece no va a jugar en europa de américa y vamos a coger mi coche venga pero yo creo que no puede comprar un peor ya no ahora vamos a coger picoche pero tiene que ser rojo vamos a ganar si puedo cambiarlo por negro era mi coche unear coche parecía un problema no puedo cambiar color todavía cronwell 1111 como no puedo diseño de patra patras pero la condición a comenta díaz para atrás vale era de diseño personal quinta carrocería venga mi coche era negro porque era más barato ahí está aunque el seguro era más caro si tiene menos visibilidad como y cuando doblado el coche a las carreras así las manchas de sangre no se notan pero claro aún no en realidad más sucio el blanco es más limpio y ahí es donde se nota la manchita de sangre bajo tipo de carrera amateur a carrera individuales con pocas restricciones punto a punto carrera en un solo sentido de un punto a un punto esto que no se lo que es la red línea vale esto para jugar online vale pues venga vamos a tocar la primera carrera no no sé qué es nivel cero yo tengo nivel cero venga pero ya lo sentado sea el blablabla automático no pero automático tenemos que ir ganando niveles poco a poco la carrera tracción delantera este juego me encanta que conste una cosa que también digo que me encanta pero no le he echado ni la mitad de ahora que yo le he hecho en su día al metrópolis estrés raza ese es muy difícil de hecho la segunda parte la tengo en la que es vos y ni la mitad de ahora que le eché en su día a los grandes turismos todo el primero como el segundo de play uno a ver no puedo hacer nada con la música la verdad pues tío la música es está poniendo la cabeza bueno bueno ya nos contarás que descubre de la precisión 5 todavía no me ha contado no cuando pueda claro porque está ocupado dirigiendo a las tortugas ninjas pero que podríamos jugar con una gran turismo de la playstation de gran turismo empecé el segundo me gustó pero me sonaba tanto el tercero pero me sonaba tanto los circuitos y todo al alumno y es que luego el mando y ver un montón de hacer que eso es el óptico efectivo pero y mando vibra y se nota cada textura de los materiales del suelo ya que la guilla sea asfalto una cosa y en su momento yo estaba flipado madre mía joder yo venía del duals o de la playstation 1 pero la vibración del mando de la equipo es muy buena y muy suavecito y pero mucho gusto de ti vamos a mejorar el coche de otra manera a ver si conseguimos la plata el mismo circuito a ver si hay que levantar este medio en los clavos terceros ahí vamos ahí vamos no tú te has enterado de cómo está la cosa con porque habéis salido a protestar me has dicho que habéis salido a protestar es que es un cachote lo que va a pasar que en España yo no sé cómo no hay bandas de criminales que directamente salen a la calle ya y que podéis hacer si ellos legislan el poder judicial no puede hacer nada por la independencia del poder judicial sí pero si resulta que es constitucional eso supone que es el máximo ¿no? ¿no? ¿el máximo tribunal? ¿el tribunal constitucional? ¿que ha dominado por ellos? no comenta nada es que no hay separación y es que yo no comprendo esta sociedad ¿cómo ha permitido eso? mientras yo me encuentro yo pero es de la constitución yo o de la autonomía la transferencia de competencias no tiene ningún sentido para una persona normal todo lo que ha pasado me quedo tercero me anda aparto me ha dado un poquitín más hasta el puesto ahora le vamos a un poquito más de nivel para el coche para mejorar voy a intentar ponerte a mil a cuánto vale mejorar así que tu coche corra más rápida ¿cuánto vale? tengo cuatro mil y pico ¿no? o es que vale cuatro mil ¿cuánto vale? ¿dónde pone el precio de esto? a ver a lo mejor tú te vas a entrar dentro instalado me he gastado ah vale aquí esto es lo que puedo comprar tuneado modificado el motor fiabilidad el motor por encima de los niveles de serie si está y bueno y el siguiente son lo mejoramos vamos para atrás a ver que me podemos comprar saca el tubo con combustible encendido para acelerar ¿no? los turbos todavía no tengo prohibidos por más la marlaska vale ha salido baratillo no ha salido barato a ver ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? bueno vale pues venga vamos al lío ¿y esto qué es? ¿la aerodinámica? ¿cuánto valdrá? ¿cuánto? esto se tan rara de serie de 2h pero esto no mejora nada simplemente pintando la va a medio eso me da igual o no porque sirve la dirección que esto sí hubiese sido interesante comprarlo pero venga el más que quita la música en el menú ¿eh? espérate ¿por qué suena? carrer voy a entrar voy a comer los patillos va a nivel cero esto lo hemos hecho compitiendo esa línea que es un extractivo de hace ya 15 años acá es un solo sentido de un punto a otro pero cargarás completada va a compensar los carreros va a empezar de nuevo entra solamente son dos y esto yo no lo he completado es que el otro día estaba instalando voy a instalar el Forza Horizon el Tread digo el Tread que bien pero la música que es esta tío la quitan el juego muy derecha es que ahora ya no tengo a tragar la música quieto 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 bien detallado claro que este juego jugándolo así me da la sensación de que es igual que el Gran Turismo pero ni del ajo ni del ajo claro lo comparo con Gran Turismo porque Gran Turismo el primero molaba mucho y mola poco que no no me funciona lo que pasa es que se notan las costuras con el paso del tiempo va un poco rígida la conducción y pero vamos que sigue funcionando el juego digo el primero de que este es uno o el primero y el segundo tampoco estaba mal que yo no se la playstation como podía con eso se ve espectacular el juego y acelera y estamos voy a ganar pero de calle y acelera lo que más me gusta de este juego es lo de la salida de las curvas mira estamos bien salen disparados este juego de lufar esto no se podía en playstation 2 pero ni ajo y luego la resolución de lo que es el juego que hoy en día nos sorprende pero si es que el juego tiene cosa que no tiene gran turismo tiene record guine de de partes de como lo digo es que lo tendría que mirar porque no se como se definía en el record guine de fidelidad de la simulación y tenía record guine de partes que se pueden destruir tenía daño a tiempo real o sea los golpes no son gratis lo que pasa que bueno yo pretendía estar un simulador muy cercano a la realidad y en su momento esto era la leche lo que hace que ofrecía una simulación muy realista que no hay mano no se cual tío me voy a ver esto es que estoy desgraciado que estoy quieto ahí está puedo tomar la curva que cosa más bonita como mi 206 buscaba la sierra sevillana el coño me va a comer la tostada lo que pasa me ha ganado me va a comer la tostada a mí hombre al campeón mira te penalizan por todo esto porque el mismo parte del equipo de los que hicieron el metápolis trirraza antes del equipo hizo un el botán y después se vino a hacer el forzo y ahí el espíritu de el metrópolis trirraza está por aquí y algo hay algo por aquí venga vamos a por la segunda carrera se me olvidó quitar la música vamos a ganar y a ver si subimos de nivel lo bonito de estos juegos es hacer modo carrera y subiendo rápido de nivel por quedarte atrancaíllo i como el sitio es que tal qué tal es y me la comió me la comió me la comió con rabia me la comió las patitas me la van a quitar toda la pasta que gane corre 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 has visto eso una delichetilis es un independentista agresivo no lo que le pasa vamos yo metiéndome con los traidores malditos traidores muy bien crowe ahí manifestándote habría que verte España sí España sí subirme el sueldo España ¿no? había salido a la escalera y todo de vez en cuando diría subirme el sueldo subirme el sueldo ¿no? ¿ha ido obligado? ¿para que te den un bollicado o algo? ¿ha ido? ¿porque tú has dicho no, no esto qué mierda? ¿no? ¿se ha dicho esto qué mierda? ¿no? ¿ha ido un poco obligado diciendo yo preferiría irme a Arba? yo protesto a la Arba desde el cuarto baño ¡y! me la comió ¡pero que es Narba! pero ha ido obligado ¿están obligado? ¿ha sido presión social o tú estabas de acuerdo? ¿has dicho machis? pero muchas veces yo recuerdo cuando iba a en los trabajos siempre he sido un esquerorcete a los trabajos yo tengo que decir la verdad a mí me he importado una puta mierda digo yo ¿cómo que? me había quitado un día de trabajo de las guagas generales de España han sido una puta mierda con un camión no han servido para nada yo decía yo me había quitado un día de trabajo ¿qué coño? es que es de verdad ¿no? no no si la concentración era de jueces y fiscales pero nos hemos medido para hacer bueno pues ya está eso está bien eso habla bien de ti si has ido por decisión tuya ¡y! corre que lo que está pasando muy grave y el problema es que mucha gente no se da cuenta de lo que está ocurriendo lo que pasa ahora va a ser una factura que vamos a tener que pagar durante décadas a muchos niveles y a saber las consecuencias como va a tener esto y yo estoy convencido porque España no ha cambiado habrán cambiado a barato seremos todos muy conectados todos porque somos los mismos mismos de siempre al final nos liaremos a torta ya hemos subido a nivel 2 venga cuál será el máximo nivel ha establecido una relación con Brembo las mejoras de freno modificado es muy bien más barato vale vamos a mejorar te voy a quitar la música lo guay también del equipaje que se graba todo el disco el 11111 comenta si yo estoy en contra de todo lo que está pasando pero sé que con el pájaro de la Moncloa las manifestaciones no valen de nada no te voy a estar en el modo arcade el modo arcade mola mucho que vamos desbloqueando coches vamos a jugar una carrerita en el modo arcade a ver la clase venga la primera escoge un coche de tu garaje de carrera los coches oponentes se basan en la clase de coche que se hace en el campo vamos a coger nuestro yo vamos a jugar al modo arcade una carrerita mola mucho porque escoge lo para mejorar también es mi único coche que soy cobrita que la tienen la computadora van a por la de Kirita a echarte del des ahí corre corre vamos dale caña dale caña ahí solo en medio con porche que le echa es naudi no se lo cae ahora ahí he cogido eso es un Mazda creo y ya se agarra se agarra ya no me ha puesto primero y agarrate mamón cuando va saliendo la curva es cuando te hay que acelerar para que se agarre o la aceleración como si tuviese garrita el neumático en la salida pero si ha entrapolado no empiezan un poquito antes de la curva gira y luego la mitad de curva de la salida va a caer eso se yo y yo el futuro que es de horror que me lo explicó a mi cuando me saca el camino me decía me lo decía no se porque me lo decía el de la autoescuela cuando me saca el camino que me lo saqué toda la primera pero me decía Adam muchacho esto no es un videojuego es que la dejada sacará las curvas yo creo que no agarra más el coche pero que no tenga escasa que en los rasgos que no atropele yo pero seguro que no un tito iba a practicar un polígono pero no había nadie yo la curva hace que la bonchipitín una única de primero si ha muchacho además que era un hombre muy gracioso desde la vez que decía con sitio que también tengo que pascarar mucho el coche oh verdad se ve los pollos bien pero hostia otra vez se ha desenganchado se cae un recinto misubishi suvaru parece no sé que le pasa a la tarjeta capturadora lo voy a conseguir seguro lo voy a conseguir seguro he pensado que en estos juegos así largo podemos poner cositas de fondo programas de radio verdad es que me ha entretenido ya me despisto pensando en charras tío pensando en charras vamos a intentar recuperar el partido por lo menos es la mala experiencia es que me ha despistado toda vuelta nada más en una vuelta imposible recuperar el partido puedo quedarme sin otra vez acaso pero es tan complicado hasta para quedarme más allá del sector a ver si aquí lo alcanzo ya es que me la acordó un poquitín mal a ver si aquí yo creo que entre los cuatro primeros podría quedar pero estoy recuperando acá yo te voy a inventar vale aquí hay que frenar un poquito un poquito a punto no voy a poder no voy a poder pillarlo y eso que la primera vuelta es una basurilla lo intentamos otra vez yo creo que puede incluso ganar la competición si se supone que son coches vamos a intentar la última y dejamos la primera sesión de este juego si no lo pasamos en tiro es probable que juegue fuera del directo pero bueno la mejor como música o algún programa música no pero algún programa de terror de estos de los avientos de la historia y tal pero que quedaría guay como contenido efectivo algún día es la comparativa entre los juegos de playstation de equipo en la que el equipo es una totalidad de máquinas no pasa igual no no yo creo que superaba 200 euros ciento y pico de euros se hacen para ahora porque se vendía muy por debajo de su coste y claro uno piensa eso y dice tú vamos a microsoft perdió un montón de pacto con esta consola dio bastante dinero lo que pasa que era una inversión a futuro con la actual 60 recuperó pero realmente no sé yo si recuperó todo lo que he perdido con esta consola porque la vendieron bajo por debajo del coste de producción no sé yo si ganarían pacta con el game pan se me ha bloqueado se me ha bloqueado la dirección si SEGA todo el mundo habla que Dreamcast fue un fracaso pero realmente SEGA el problema no fracasó Dreamcast no fracasó realmente tuvo éxito la consola bastante éxito pero tenía que SEGA no tenía músculo porque si SEGA hubiese aguantado con la Dreamcast hasta el 2004 por ahí hubiese sacado su nueva versión de Dreamcast con un hardware mejorado a mitad de 2004 2005 que podría haber sido por la siguiente generación de 256 B 256 B saber si SEGA hubiese vuelto a estar arriba también yo creo que a esa altura se diga que estaba regular ya económicamente con tanto fracaso tendría que haberse unido alguna compañía o Microsoft que es que lo tendremos complicado que no ya sabéis ¿no? que sonido ofreció el hardware de la Playstation otra me la comió otra me la comió vale voy a trachar estoy hablando de SGA no sé qué vamos a salir ¿no? vamos a salir vamos a salir vamos a ir al modo carrera ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!